hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 179 de kimetsu no yaiba y que les puedo decir un capítulo realmente sentimental la escena de san emi el pilar del viento esa escena me dolió realmente de verdad también vimos la escena de toquito pero en serio la que me tocó las fibras sensibles fue la de san emi y creo que ya muchos habían visto los spoilers pero si fue un capítulo tremendo la forma de manejar esta situación fue realmente brutal pero bueno antes de comenzar con la review como siempre les digo que en la descripción y el comentario fijado va a haber un link en el cual pueden comprar ropa de anime con diferentes diseños también hay de kimetsu no yaiba y además tenemos descuentos especiales para ustedes y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como les dije se fue un capítulo realmente desgarrador comenzamos con la portada diciéndonos la admiración por aquello tan anhelado sentimientos fraternales así se llama el capítulo 179 y como ya sabíamos la lucha a muerte contra la primera luna superior ha llegado a su fin pero tuvo un precio altísimo primeramente vemos como el pilar de la roca le grita el pilar del viento sin asagawa que deje de atacar que la primera luna ya no se puede regenerar como vimos en el episodio anterior prácticamente se estaba haciendo polvo pero lo que vemos en el pilar del viento es otro nivel de epicidad él seguía peleando incluso estando inconsciente hemos visto muchos grandes guerreros quedarse de pies sin caer noqueados cuando ya están inconscientes pero creo que san emmy pasó al siguiente nivel debido a que él seguía peleando incluso estando inconsciente algo que realmente me pareció muy épico de su parte y bastante genial vemos que el pilar de la roca lo detiene y le dice que la pelea ha terminado hemos derrotado a la primera luna superior y se nos ve pues prácticamente sus ropas y ya he hecho cenizas para después ver las tremendas heridas que tenía el pilar del viento y esto deja realmente sorprendido al pilar de la roca mencionando que es increíble que podía moverse incluso estando inconsciente y con unas heridas de tal magnitud pero rápidamente recuerda que hay dos que no están en tan buenas condiciones que es genja y tokito primeramente vemos la escena de genja partido por la mitad de una escena que ya habíamos visto repetida en múltiples ocasiones y lo más interesante es que él sigue preocupado por sus compañeros menciona el nombre de jimejima de su hermano y de tokito jimejima llega al lugar donde está genja partido por la mitad que le dice que esté tranquilo que ellos se encuentran bien después genja menciona que no se preocupe por él y que ayude a tokito deprisa y en serio no sé qué tan bueno sea con primeros auxilios y jimejima pero tokito ha sido partido por la mitad de múltiples ocasiones yo veo difícil que siga con vida pero bueno jimejima comienza a llorar claro que esto es un gesto clásico en este personaje pero probablemente éstas y sean lágrimas de tristeza y se pregunta cómo es que genja puede seguir vivo en ese estado además comenta que la hemorragia ha hecho que perdiera casi todo el efecto es ese efecto regenerativo que poseía al ser un demonio y como gestos de amabilidad y de respeto hacia ambos hermanos decide poner a san emi el pilar del viento junto a su hermano para que por lo menos puedan pasar sus últimos momentos juntos y mencionando que a pesar de que san emi tenga esa sangre especial que tanto se nos ha comentado no cree que genja tenga alguna reacción pero es impresionante lo que piensa genja ya que a pesar de saber que está prácticamente muerto y con sus últimos minutos de vida se alivia al ver que por lo menos su hermano está con vida la verdad es que esta relación de hermanos es bastante interesante y creo que tuvo un buen desarrollo hasta esta culminación pero bueno después pasar del lado de tokito a decirle que lo han conseguido que gracias a él y a genja han podido derrotar a esa primera luna además de darle su más sincera gratitud y su más profundo respeto a pesar de su juventud han luchado como hombres hasta el final así es se portaron como verdaderos hombres y lo más importante es que sus muertes cobran significado y ya que estas simbolizaron la derrota de la primera luna superior un enemigo que era realmente poderoso pero sin ellos jamás lo habrían logrado y después jimejima le hace la promesa a tokito de que cueste lo que cueste van a derrotar a musan así que puede descansar en paz cerrándole los ojos a tokito y por fin dejándolo descansar y parando todo su sufrimiento vemos como tokito vuelve a abrir los ojos pero en esta ocasión ya no se encuentra en el mundo común y corriente sino que al parecer está del otro lado encontrándose con su hermano y su hermano le recrimina que no venga que se vaya preguntando que por qué si ya lo ha dado todo y por qué no lo felicita en lugar de eso la verdad es que esa es una discusión bastante intensa pero realmente se ven los sentimientos de ambos hermanos mencionándole a su hermano que no debió haber muerto aún que debió haber huido ya que sólo tiene 14 años pero tokito le dice con firmeza que no podía irse y dejar tirado a todos sus compañeros aunque su hermano le recrimina que esa es la razón por la que murió y diciéndole que de qué le ha servido que su muerte ha sido en vano que si ese era el propósito por el cual vino a ese mundo tokito también le comenta que él incluso murió a los 11 años y que su pérdida fue mucho más triste además afirmando que él sabe muy bien que para eso fue que llegó a ese mundo que nació para ser feliz y que ambos habían nacido para ser feliz preguntándole si acaso él no lo fue que si no tuvo en su vida un solo momento de felicidad recordando aquellos momentos que pasó junto a su familia cuando vivieron los cuatro juntos también contando que después de que él se fue sufrió bastante pero entonces consiguió amigos y con ellos se encontraba feliz de volver a sonreír además de que en su compañía ha vivido innumerables momentos de felicidad y le pregunta si aún así después de todo eso le parece malo que ha hecho que jamás ha huido y que no ha apartado la mirada ante nada ni nadie y que no se arrepiente en absoluto de haber dado la vida por sus compañeros así que le dice que no le diga que su muerte ha sido en vano y que no le importa lo que digan los demás pero la opinión de su hermano es bastante importante llegando a un punto de culminación de pedirle disculpas por esa recriminación y decía que sólo le dijo eso porque realmente no quería que muriera de hecho ambos no querían que murieran pero como lo dijo tokito cumplieron su propósito y fueron felices además de que la muerte de tokito tuvo un verdadero significado y como lo menciona lo hizo por sus compañeros aquellos a quien tanto quiso y así es como se despide el pilar de la niebla que dio una batalla tremenda no sabemos cómo es que pudo seguir peleando después de todo además de ser el primero en activar la espada roja y ser su ataque fundamental para derrotar a la primera luna superior realmente tokito tiene todo mi respeto pero ahora si pasamos con la escena más desgarradora del manga o sea este manga fue sencillamente brutal y vemos que sanemi finalmente despierta y logra ver a su hermano preguntándose que qué está pasando que por qué porque su cuerpo se está desmenuzando como si fuera un maldito demonio gritando con desesperación sanemi dice que tranquilo que se le va a ocurrir algo y que lo va a salvar que ya lo verá pero pero genya sabiendo que son sus últimos momentos aprovecha para disculparse y decirle que lo siente que siente haberle echado la culpa aquella vez y también haberle causado tantas molestias pero sanemi al fin dice lo que ya sabíamos pero revela sus verdaderos sentimientos en estos momentos diciendo que qué es lo que está diciendo que jamás ha sido una molestia y que no se muera que no puede morirse antes que él llorando terriblemente y mostrando una gran desesperación después genya le dice gracias por protegerme sanemi se pregunta que protegerlo pero si no ha podido hacer nada por él y sigue gritando desesperadamente en serio esto es realmente brutal y genya le dice que al igual que él quiso protegerlo él también quería proteger a su querido hermano quiso proteger a sanemi y que sus sentimientos son mutuos al fin y al cabo son hermanos además de que él ha vivido momentos amargos y por eso quiere que sea feliz y que no quiere que muera diciendo porque tú sanemi eres la persona con más buen corazón que he conocido en este mundo desapareciendo casi prácticamente y siguiendo con los gritos de desesperación de sanemi diciendo te lo ruego dios por lo que más quieras no te lleves a mi hermano por favor enseño con este grito de sanemi yo ya estaba prácticamente al borde de las lágrimas de verdad y genya pronuncia sus últimas palabras diciendo gracias sanemi desapareciendo totalmente y sanemi soltando un grito terrible de agonía diciendo genya genya realmente o sea fue brutal es una escena que ya sabíamos que iba a pasar ya sabíamos que genya tenía marcado su final pero la forma en que nos dieron esta escena es alucinante es brutal muchos créditos para la autora o sea realmente te toca las fibras sensibles esta escena pero lo más fuerte de todo es que jimejima incluso al ver esta situación le dice tenemos que irnos levanta la cabeza esto no habrá terminado hasta que hayamos derrotado a musan no hay momento para detenerse hasta que todo haya terminado y así es como termina este épico episodio y bueno que les puedo decir este episodio fue tremendo la actitud de jimejima ante la situación de saber que todos sus sacrificios tienen que valer la pena y ahora es el deber de los que quedan vivos continuar con la pelea contra musan un aspecto interesante es que es lo que va a pasar más adelante porque todos los que van a ir a atacar a musan ya están realmente tocados tal vez jimejima es el que se encuentra en las mejores condiciones sanemi no sé cuánto más va a poder aguantar peleando yo creo que después de la muerte de su hermano obviamente si va a pelear hasta el final dando todo probablemente muera también para unirse a su hermano pero claro ahora con la pelea con musan no sé cuántos vayan a morir el final que están planteando es que yo creo que prácticamente todos van a caer en este arco o no lo sé ya bastantes pilares se nos están yendo no sé si que en algunos o probablemente sólo la nueva generación de pilares y pues qué más nos queda probablemente ya la batalla contra musan dos no sé si nos quieran mostrar la batalla del pilar de la serpiente y del amor que se quedó pendiente hace algún tiempo pero bueno va a ser interesante ver cómo continúa el manga realmente este fue un capítulo tremendo aún no sé que voy a poner en la miniatura pero es que murieron dos pilares entonces creo que este vídeo va a tener spoilers pero bueno pues ya que y bueno déjenme todos sus comentarios espero les haya gustado el vídeo dejen su like y suscríbanse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós y y y y